La noticia hoy es que Raúl Jiménez no viene, a pesar de la insistencia y hasta cierto punto, pues no sé si fue amenaza o no, pero John De Luisa había dicho que ya habían metido los papeles ante FIFA para que se aplique cualquier sanción en caso de que no llegue Raúl. La parte que no entendemos es que hay jugadores de Argentina que sí están siendo liberados, dijo John De Luisa. No viene Raúl Jiménez con la selección mexicana de fútbol. En su lugar va a ser tomado por Santiago Jiménez, el santi Jiménez, el futbolista del equipo Cruz Azul. Está claro, José Ramón, es evidente. Sí, está claro, está claro que no viene. Pero José Ramón, me parece que la postura tanto de Tata Martino como de John De Luisa es inexplicable. ¿Por qué insistir con algo que parecía realmente hasta riesgoso para el futbolista? Si de por sí era riesgoso para el futbolista por lo que le sucedió recientemente, del cual ya está recuperándose, riesgoso además porque el Reino Unido no quiere dejar salir jugadores latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos que están en un estándar rojo para el COVID y por lo tanto Raúl Jiménez estaba citado por la selección mexicana, por lo tanto el Wolverhampton no lo dejaría salir. Y no lo dejó salir simplemente porque lo está cuidando del aparatoso accidente que sufrió, la lesión tan grave que sufrió y de la cual está saliendo poco a poco y está jugando fútbol. Por eso no viene. El que sí viene es el Tecatito Corona un poco tarde porque estaba arreglando la posibilidad de llegar a Sevilla o llegar al Milán, el último que lo tocó, pero se quedó en el Porto y entonces pedirá algún día para llegar un poco más tarde. Pero viene, viene el Tecatito Corona. Correcto. Hugo Sánchez, realmente a mí me parecía difícil que viniera, obviamente, porque hasta creo que el propio jugador se vio presionado por la postura del fútbol mexicano. ¿No era más fácil que el Tecatito Martino levantar el teléfono y hablar directamente con Raúl y le dijera, Raúl, ¿qué piensas tú? ¿Quieres venir? ¿No quieres venir? ¿Es mejor que te quedes con los médicos del Wolverhampton? ¿No era mejor una comunicación directa? Pues eso debería de ser, tomando el caso que Raúl es un caso especial, porque viene de una lesión muy, muy, muy delicada, muy... ...a inglesa en este caso, ¿no? Si hay impedimentos, ¿por qué? ¿Qué pasa con el tema de la FIFA? ¿Se impone el tema fecha FIFA? ¿No se impone? Para unos países sí, para otros no. Y eso es complicado, porque si no van a ir algunos jugadores a diferentes países por esa situación, resulta porque los argentinos o algunos argentinos sí van y algunos mexicanos no vienen. Así que es un tanto delicado, pero estoy de acuerdo con ustedes en que no es conveniente llamar a Raúl en estos momentos, y menos en estos partidos tan comprometidos con equipos y rivales fuertes, físicamente hablando. De acuerdo. Roberto, ¿qué tan complicado, o mejor dicho, la pregunta es, ¿está listo México para suplir a Raúl Jiménez? Sí, completamente. Yo creo, de hecho, que si hubiera estado disponible, no hubiera sonado muy sensato ponerlo. O sea, hay que llevarlo más despacio. Está Funes Mori, Henry Martín, Santiago Jiménez, para cubrir esa posición. No es el caso de Irving Lozano, que sí no tiene un suplente, no tiene alguien de similares características. Ahí sí tienes que modificar la forma de jugar, aunque claro, está Alexis Vega, Antuna, el que decida poner ahí Martín, y sobre todo para el primer partido no lo veo tan importante. De hecho, aparentemente los jamaicanos estarán mucho más mermados en ese partido de jueves en la noche.